7.37 minutos continuamos en este rumbo de la mañana y vamos a iniciar con el bloque de los comentarios iniciando por el editorial de este espacio como debe ser por el Lebron James de la comunicación del país a propósito del día de la comunicación, otras le denominan el Romeo de la comunicación y felicítelo que es periodista sí, sí, le felicito a él y vía su persona, el SUS que habla transmite todas las felicitaciones a los profesionales de la comunicación del periodismo de la República Dominicana, no como yo que soy un curioso que está aquí en los medios pero en realidad él es el más conspicuo, don Elvin Castillo bueno, gracias, gracias hermano y gracias a toda la gente que esté en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 38 minutos miren, yo voy en el día de hoy a tocar dos temas lo primero que quiero tocar es con relación al anuncio que hizo anoche José Ignacio Paliza presidente del partido revolucionario moderno con relación a la entrega de los fondos a los partidos vía la junta yo mismo aquí, previo a las elecciones de febrero me suscribí a la demanda de ley al llamado que hacía la oposición a la junta exigiendo, demandando de que se le entregaran los fondos que por ley se asistía en un año electoral luego de eso, cuando la misma junta remitió la petición a Jochi Vicente y Hacienda la misma junta reconociendo que los partidos de oposición tenían razón cuando no se le hizo caso pues ya los partidos tuvieron que ir a los tribunales a hacer presión mediática Ricardo Nieves, todo el mundo, pero yo entreguen el dinero y que es lo que pasa hasta que finalmente la presión que se hizo surtió efecto entonces, lo primero que hay que decir que desde mi óptica es avergonzante que para entregar los fondos haya habido que hacer semejante nivel de presión eso no era necesario simplemente era cumplir la ley pero entonces cuando el PRM anoche el presidente del PRM como gobierno hace el anuncio de que los fondos se van a entregar no veo la necesidad de comenzar a decir que es algo histórico que antes no se hacía o sea señores, apegarse a la ley era apegarse a la ley y simple y sencillamente desde mi óptica era decir perfecto se van a entregar los fondos que por ley se estila y ya ya no había que hacer una parafernalia no había que decir que es histórico que antes no se hacía que esta es la primera vez con excepción del 2020 o sea no le vi sentido a eso ahora que bueno que el gobierno finalmente por las presiones se dio a entregar el dinero y eso al final aunque no era de la forma que debió ocurrir es importante que haya ocurrido por el fortalecimiento de la democracia del sistema de partido y para evitar situaciones peores en caso de que ese dinero como la ley manda no se hubiese entregado así que por un lado saludar que el gobierno finalmente ante las presiones haya cedido pero también decir que todo lo que se argumentó en la locución de José Ignacio creo que fue innecesario miren por otro lado quiero decir lo siguiente ayer Abel Martínez candidato presidencial del PLD estaba en la Cámara Americana de Comercio entre el empresariado presentando su plan de gobierno bueno yo tratando como siempre trato de ser lo más objetivo posible comienzo a buscar la cobertura de la participación de Abel en la Cámara Americana de Comercio para venir hoy aquí a resaltar los planteamientos que Abel hizo allí y yo tengo que decir con el perdón de Abel y de los amigos del Partido de la Liberación Dominicana si se molestan con los que les voy a decir pero quisiera que alguien me explique desde el punto de vista estratégico quien eligió el eje central del mensaje que Abel eligió para el escenario en el que él estaba ayer me explico Abel Martínez está en la Cámara Americana de Comercio hablándole a gran parte de los empresarios más importantes del país y el tema que Abel ha llevado allí es un tema prácticamente de comunismo Abel ha ido a la cara de los empresarios del país a enrostrarle la miseria de salario que ellos le pagan a los trabajadores que los trabajadores dominicanos lo que viven pasando trabajo cosa que no es mentira no deja de ser verdad incluso creo que es un mensaje que Abel y cualquier candidato político pudiera tomar dentro de su campaña pero ese no era el escenario para llevarlo o sea como tú le vas a decir a los empresarios en su cara a ellos escuchándote ahí que ellos son unos miserables que le pagan un salario de miseria a los trabajadores dominicanos que los trabajadores dominicanos van a piñado en carro público que llegan a su casa a marcenar que no hay luz que lo que hay apagones o sea a los generadores que están ahí sentados tú le estás diciendo eso en la cara entonces desde el punto de vista estratégico para que no me malinterpreten ese discurso de solidaridad con el pueblo pobre con el que está pasando trabajo que es verdad que está pasando trabajo pero tú lo tomas esa arenga en un escenario donde tú vas a interactuar y hablar con el pueblo llano en una locución en un meeting masivo en un en un encuentro con trabajadores pero tú no puedes ir al empresariado a decirle a ellos en la cara aún sea verdad todas las vicisitudes y las necesidades que tiene yo sé que muchos fanáticos peledeístas que me están escuchando hacer este análisis me van a decir no pero todo lo contrario eso es lo que demuestra que Abel es un hombre de valor y que le dicen la cara lo que otros no le dicen no es una estupidez eso es un error estratégico táctico de dimensiones incalculables o sea yo no entiendo no es que no es cierto es verdad pero no era el escenario para usted llevar ese tema como tema central de su discurso ante el empresariado pero eso es una humilde opinión eso es lo que yo pienso yo puedo estar equivocado allá ellos a los estrategas genios del PLD Isidro de su discurso